Hola amigos y amigas, espero que estén muy bien compañeros Y bueno vean, decidí caer aquí en Alcaldesa Entonces que muchos lo conocen, bueno vean ahí el tipo ese Se terminó matando, vean aquí que llegó mucha gente Si yo, pero yo acá, mientras ellos se mataban Yo simplemente acá esperando todo tranquilo Bueno vean ya, aquí ya venía la zona, top 31 Y aún así había gente por aquí, vean que se empezaron a disparar Se empezaron a disparar ahí cerca de mí Y pues nada, ahí el que fue ganó Y nada, yo aquí simplemente esperando Y listo, esperé vean, logré esperar hasta que se cerrara la zona ¿Por qué? Porque no sabía si había todavía gente por aquí Si no, no me iba a confiar así tanto Y pues nada, la espera pienso que valió la pena Y bueno, estoy en Diamante Cuatro como pueden ver Y así son las partidas que me están tocando Bueno, primera zona Y pues faltaban 23, ¿no? Normal todavía Sí, aquí simplemente tenemos que buscar sobrevivir Y bueno, vean aquí, todo lo que puedo Vean como pueden ver se mató varias Se mataron varias personas aquí Y pues nada, vean Yo decidí ir para allá Pero al final me doy cuenta Viendo el mapa de que esa zona estaba demasiado lejos Entonces pues me podía matar la zona como siempre les menciono Para la segunda zona Ustedes tienen que ir muy pegado a ella ya Para que cuando se cierre la tercera zona No los vaya a sorprender Y les vaya a hacer demasiado daño Esa zona quita de A4 Lo cual pues es bastante Y nada Voy todo tranquilo Vean, ya faltaban 3 segundos Pero yo voy aquí a una distancia como siempre les digo Más o menos así Sí, pero como les digo Aquí está jugando mucha gente con zona Entonces traten de mantener una distancia pues Más o menos lejana Pero no tan lejana Sí, más o menos como la que logran ver aquí Vean, la zona va ahí alante de mí Y yo voy a esta distancia Sí, está ahí bastante cerca Pero no tan Tan cerca así que se diga Sí, siempre con una distancia Porque vean, vean allá va un enemigo Y me da tiempo de eso, sí Me da tiempo de ver si hay un enemigo alante Para que después no me vaya a sorprender Sí, esa es la estrategia que ustedes tienen que usar Esto es lo que yo les digo cuando Les menciono que en diamante 4, diamante 13 Las partidas son muy lentas Que todavía el top no baja Falta mucha gente Pues simplemente traten de jugar al máximo Dentro de zona Sí Hasta esta zona pueden jugar adentro de ella Y listo Van a sobrevivir muy bien Porque es que Afuera de zona Entonces donde ustedes van a lograr ver la gente Y van a saber dónde moverse Vean, ahí logramos ver a un enemigo Y bueno, vean aquí yo decidí esperar Como pueden ver Y vean Logro visualizar a otro enemigo Que estaba en esa casita Y se va por qué lado Por el derecho Entonces yo sigo yéndome por el lado izquierdo Y que vean Acá me encuentro a otro enemigo Y acá ya sí Pues ya vean Top 18 me veo en la obligación de enfrentarlo Por los tres Ya vean que ya sí no me toca escapar Sino enfrentarlo Vean lo leo a hacer un ejemplo Y nos terminamos llevando Y bueno pues nada Yo aquí obviamente no voy a lutearlo de inmediato Sino que me voy a curar primero Busquen cualquier cobertura O lo que sea una pared O algo Para cubrirse Y curarse Que es lo más importante Que ustedes necesitan Curarse Y bueno vean Ya logramos hacer una kill Y estamos en top 15 Y jugando con zona Campeando y todo eso Y pues nada Van yo no me voy a regalar así tan fácil Simplemente me curo Y ya estoy que vigilante Que no haya nadie en adelante De mí Aquí al frente Y pues bueno ya Decido venirme para acá Cualquier cobertura Para seguir aguantando zona Y nada vean aquí Ya me quedo Esperar que La zona vuelva y me empuje Yo siempre espero que la zona Sea la que me empuje Para empezar a moverme Y bueno ya logramos entrar al Top 10 Como logran visualizarlo Si aquí ya el top va bajando Y bueno ya vean la zona Me empezó a empujar Y yo me voy moviendo Si siempre utilizando Coberturas Espero que la zona venga Porque como pues Muchas veces el personaje Anda más rápido que la zona Voy esperando que ya me venga Y me empuje otra vez Ven aquí ya viene la zona Vuelvo y salgo Si voy usando todo Vean no voy de frente Sino que vean Voy zigzagueando Y van Utilicen las coberturas Ven aquí veo un árbol Me quedo esperando Como voy más rápido que la zona Voy esperando aquí Veo que la zona viene otra vez Entonces ven y corro para la roca Así sucesivamente Si Vean aquí me quedo Y para que hago esto Para ver que no haya gente alante Si Porque me voy de frente Hacia lo loco Sin saber si hay alguien Y me termina matando Entonces vean Espero espero Al ver que nada Hay nadie Es que vuelvo y me muevo Si Hasta que encuentren una cobertura O algo Donde se puedan Parar Y seguir aguantando zona Como lo estoy haciendo yo aquí Vean Top 9 Y ahí va bajando De a poco a poco Y bueno vean Aquí no me quedo quieto tampoco Voy pendiente Voy moviendo la cámara Para ver si me logro encontrar a alguien Y listo Vean ya Cuando veo que viene la zona otra vez Me muevo para otro objeto En este caso Otra roca Y que hay Que ocurre Vean logro ver a las personas Bueno aquí vean Uso el desnivel este que veo aquí Para dispararle Ya aquí ya Top 10 Ya ustedes ya pueden ir Buscando daño Buscando kill Lo que sea Si para que no se vayan Tampoco en cero Si tienen que pues Acarroñar Aprovechar las oportunidades Y todo eso Bueno aquí avanzo Con mi pared glue Traten de poner las paredes glue De una forma estratégica No las pongan así Nada más por ponerlas Sino que Revisen bien Que ven Entonces zona Por ejemplo Vean yo aquí me di bien Y me quedo justo dentro de zona Si si Porque hay muchos Que la colocan por desesperación Y se les queda muy atrás Y entonces Esto es una pared desperdiciada Y queda fuera de zona Entonces vean Traten de Jugar tranquilos Y medir bien las distancias Y pues nada Vean el enemigo que está allá Empieza a cometer Un error Que que es El debería Guardar sus paredes glue Para ir para zona No para enfrentarme Entonces aquí tienen Cuando quedan estas zonas así Ustedes deben saber Que estas zonas quedan demasiado Vean el tipo me empieza Aquí a A rushar Si Y viene a donde mi Y lo guardando esas paredes Para ir para zona Ese es un error Si yo Obviamente no me las voy a gastar con el Simplemente voy a avanzar E ir para zona Eso es lo que ustedes tienen que buscar Si o si Ustedes no se vayan a enfrascar En un enemigo Que sea fuera de zona Porque Porque el enemigo Tiene que venir Ustedes no tienen que ir A donde el man Yo aquí voy avanzando Y voy para zona Vean el tipo Se confió Y nos lo terminamos Llevando Vean Dos pies Aquí bien ganadas Bueno al final Vean Decido avanzar Pongo pared Porque no sabía Seguiría gente Si Entonces bueno Al final Los dos enemigos Se estaban enfrentando Allá Y bueno Ya quedó uno solo Y aprovecho para dispararle Si Daño Vean Utilizando el desnivel Que era lo que me favorecía En zona Utilicen cualquier cosa Cobertura Desnivel Lo que sea Para aguantar zona Y listo Solo les va a funcionar Muy bien Tanto para aguantar top Como para enfrentamientos Y todo eso Bueno el tipo Vean Me empieza a granallar Pero todo tranquilo Si No haya por qué Desesperarse Ni nada Siempre mantenerla Calma Aquí le hago más daño Le sigo haciendo daño Que es lo importante No Así sean Que no ganen Hagan daño Eso les va a ayudar mucho Y tampoco me desespero Por enfrentarlo Porque vean Aquí estoy ganando Tiempo de supervivencia Si También ayuda mucho Bueno y ya al final Vean Aquí si la zona Ya Ya venía con toda Bueno y me toca Jugarme Vean El tipo Le despego Esa cobertura Ahí Y pues nada Ya me tocaba Enfrentarlo Pero La zona No jugó A favor Y me terminó Matando ese enemigo Pero lo importante Fue que vean Logramos Entrar Al top 2 Y sumamos Vean Unos puntos Muy buenos En diamante 4 Van Konduski Nos hicimos 27 puntos 5 2 Aprede 12 11 Dez